Hey, ¿qué tal mi gente? Soy Johnny Molina y bienvenidos a un nuevo video de Round 13. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento que podemos realizar en cualquier lugar y que lo podemos utilizar como calentamiento o como parte central de una sesión. Comencemos. Muy bien, el primer trabajo va a ser saltos en la cuerda, que es un ejercicio que nos va a ayudar a mejorar la coordinación, la resistencia cardiovascular, la agilidad y el ritmo. El segundo trabajo va a ser la sombra, que es un ejercicio que es primordial siempre en los entrenamientos de boxeo. En este caso vamos a utilizar unas mancuernas de 3 libras, que si no tenemos mancuernas podemos utilizar unas botellas de agua, pero lo importante es que podamos agregar un poco de peso en los brazos. De esta forma vamos a desarrollar mucho más resistencia muscular y velocidad. Muy bien, metodología de entrenamiento. Van a ser 45 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. El primer ejercicio, saltos en la cuerda. Podemos hacerlo de tres maneras. El primero es saltos sencillos, saltos variando el ritmo y saltos dobles que es un poco más avanzado. El segundo trabajo, que es la sombra, ya lo conocemos. Vamos a trabajar diferentes combinaciones. 45 segundos de trabajo en cada uno de los ejercicios. 15 segundos de descanso. Vamos a hacer tres rondas en total. Estamos listos. Vamos a poner el cronómetro y nos vamos en cinco. Dos, uno, va. Estamos listos al décimo. Vamos a entrar con el tronón. Vamos a entrar en grote conmaron. Vamos a hacer tres antes. Vamos a entrar en torno. Vamos a entrar en torno. Vamos a entrar enre Sna canal. Excelente Saltar la cuerda También Nos ayuda a trabajar mucho La parte de los hombros Dos Uno Va Vamos a empezar con doble jab Recto, gancho Recto, derecha Tirando siempre al final Controlando muy bien la respiración Y tirando con fuerza Muy bien Va a ser un poquito Más difícil En este caso Saltar la cuerda Porque La sombra también compromete demasiado los hombros Vamos Segundo ¿Verdad? 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 ¡Muy bien! Muy bien Inspira sentir más adelante el trabajo Vamos en 6, 5 segundos Soltamos bien los brazos Para que hagamos esos 45 segundos seguidos y con buen ritmo Vamos a entrar con 4 Voy atrás, recto cruzado y recto derecha ¡Va! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien Estamos trabajando Concentrados Excelente Cerramos un poco los brazos Y vamos para la última ronda 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Este último ron lo vamos a hacer ya libre Vamos a tirar todos los golpes Rectos, ganchos Vamos a estar combinando ¿Listos? Vamos, 45 segundos Son los últimos Boxeando Doble jab, recto, gancho Me muevo ¡Vamos! 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 Recto ¡Vamos! Muy bien, a medida que vamos trabajando Vamos a ir mejorando mucho más el nivel Y vamos a estar incrementando cada vez más la intensidad Listo mi gente, esto ha sido todo por hoy Si disfrutaron de este video denle like Comenten abajo que les gustaría que publicáramos en el próximo video Síganos en Instagram como round-bajo13 Recuerden siempre ser constantes Practicar y practicar y nos vemos en la próxima